Compártanos su nombre y a quién representan. Elisabel Enríquez, Coordinadora Ejecutiva de la Mesa Nacional de las Migraciones y Cualidad. Cuéntanos acerca de lo que se va a contar y esta oportunidad. En este momento vamos a presentar en Quimbat Sur la campaña Súbete al TEN de Información y Sensibilización por los Derechos de los Migrantes y los Familiares. Es una campaña de información que estamos llevando a todos los departamentos donde hay bastante concentración de familias de inmigrantes para informarles un poco sobre los riesgos de la ruta migratoria, la realidad de la reforma migratoria en los Estados Unidos, sobre todo la prevención del crowd y las estafas que pueden ser objeto de los familiares aquí en Guatemala y también en Estados Unidos. Y también haciéndoles un poco la invitación a aquellos familiares que tengan personas desaparecidas en la ruta migratoria que también se acerquen a presentar sus denuncias para que haya un proceso de búsqueda posterior. Respecto al departamento de Chimbat Náñez, ¿Cuáles serían los municipios donde se acerquen en estos casos? ¿De desaparecidos? ¿De las personas que viajan? En el caso de Chimaldenango, uno de los municipios con mayor cantidad de personas en Estados Unidos y que de hecho son los que han sufrido los últimos accidentes, la gente de San Martín, Jirotepeque, Patsún, le sigue, que son los municipios que le exportan. También tiene Patsía y también tiene una particularidad bastante interesante que es en este departamento también se concentra una alta cantidad de personas que llevan migrantes hacia Estados Unidos. Entonces también hay que tener este cuidado de informar a la gente sobre los derechos que tienen ellos como migrantes, los riesgos y también la prevención, decíamos al principio, no del fraude. Pero hemos encontrado, por ejemplo, ahorita que hemos realizado la gira a otros departamentos, nos han dicho que ya los coyotes se están acercando con las familias que están diciendo, miren, en Estados Unidos hubo una ley y si se va a usted hoy y le arreglo los papeles y usted va a poder trabajar allá legalmente. O si no le está diciendo, mire, si me paga tanta cantidad de dinero, lo llevo de una vez hacia Estados Unidos porque ya en un par de meses se va a construir el muro y ya no va a poder pasar. Entonces son algunas de las cuestiones que estamos viendo a decir a la gente que tenga cuidado con estas cuestiones que no son del todo reales. ¿Y en el caso de personas desaparecidas en el departamento de Chimaldenango hay casos? Sí, hay muchos casos de Patsun, lamentablemente. Nosotros el año pasado, junto con el equipo de antropología argentino y la Defensoría de Población de Sarraigá Migrante, tomamos muestras de ADN. Y sí, hay varias personas que reportaron desaparecidos en esta zona. De Patsun especialmente no hemos encontrado ninguna persona. Hay personas que están todavía en un proceso de cotejar datos que posiblemente correspondan a personas que han fallecido, principalmente en el desierto de Arizona. Y hay otras personas que quizá podrían haber sido víctimas de delito, especialmente, por ejemplo, habremos de la masacre de Damaulipas de agosto del 2010, de las posas de San Fernando de abril del 2011 y también de los restos de Cadreita, de Nuevo León, de mayo del 2012. Entonces, sí hay muchas personas. Lamentablemente, en el Ministerio Público no hay una Fiscalía especial que atienda el tema migratorio. Entonces, para las personas es muy tortuoso ir de Fiscalía en Fiscalía a presentar su denuncia. Y no tiene como un canal para que esta denuncia caiga al final. Entonces, también estamos haciendo esta gestión para que el Ministerio Público pueda abrir esta Fiscalía y las personas no pasen todo ese Villacruz por el Ministerio Público y lleguen a un lugar directo. En el caso de este tema, ¿ustedes cómo están viendo la manera de que se partida esta relación? Sí, nosotros estamos trabajando en eso en la Ciudad de Guatemala, pero también haciéndole llamado a la gente que se acerca a denunciar. Hay varias cuestiones por las que la gente no denuncia. Primero, porque tiene miedo, porque generalmente la persona que se llevó a su familiar convive en la misma comunidad porque está siendo llamado para extorsionarle. Y luego lo otro es porque no sabe a dónde denunciar. Porque este Villacruz es que hace en el Ministerio Público es muy difícil, se revictimiza cada vez, entonces no denuncien. Pero estamos haciendo el llamado a que denuncie. Puede ser con nosotros, con la Procuraduría de los Derechos Humanos, en Cancillería, para poder apoyar en el caso. ¿Las personas que benefician la nueva reforma serían los que viajaron antes del 2002? Mire, en este momento para nosotros no hay una ley. Está en discusión. El proyecto, que si bien lleva como el 25% del proceso de aprobación, dice que hasta aquellos que hayan entrado hasta el 31 de diciembre del 2011. Pero hasta este momento nadie puede aplicar. ¿Es que nadie en el momento no puede aplicar? Hasta el momento no, todavía no. Digamos que cuando ya podemos empezar a decir, mire, si quienes llenen los requisitos A, B y C apliquen, sería ya cuando escuchemos con toda la pompa que el presidente de los Estados Unidos firmó la ley. Cuando escuchemos esa palabra, entonces vamos a empezar a decir, ya quienes llenen estos requisitos, pues apliquen. ¿Querían las personas en algún momento ser convencidas por un proyecto? ¿Donocieron a la policía? Sí, nosotros lo que estamos diciendo a las personas es que antes de hacer cualquier pago, cualquier depósito, de entregarle su información personal, su dirección, su número de DPI, su teléfono, cualquier información personal a una persona que no conoce y que tenga sospechas que es algo raro, que lo denuncie a una autoridad. Por último, ya visitaron los tres municipios que menciona sobre que presentan los casos. En el caso de Chimaltenango, este es el primero que estamos visitando hoy, mañana estamos en San Martín. ¿Y en el caso de policía que menciona? Sí, sería en una próxima oportunidad que vamos a realizar. En este momento estamos haciendo, además de presentar, de prevenir, de informar, como un diagnóstico. Queremos escuchar de ustedes, de los periodistas, de ellos como autoridades locales, de la gente, cuáles son sus necesidades, qué necesidad de información tienen o cómo es que se comprenderían ellos mejor la información. Entonces queremos llevarnos esa información y luego preparar un plan más detallado y traerlo para que ya sea más ejecutable.